Malestar por filtraciones en denuncia a Olmos Mientras la denuncia por acoso sexual y laboral al diputado Gustavo Olmos por parte de su suplente Martina Casas espera pasar por el protocolo de acción del Frente Amplio, el manejo que se está haciendo del tema preocupa a la interna del partido. Así lo manifestó la vocera de Casas, Gabriela Pasturino. Se han filtrado cosas que no son ciertas. Creo que es parte de este amedrentamiento que sufrimos cuando denunciamos. Y es muy, muy doloroso para las víctimas de acoso y abuso ver las distintas versiones que salen sobre lo que ellas dijeron o no dijeron. Fuentes del Frente Amplio coincidieron en que las filtraciones y la falta de apoyo que según entienden ha habido desde Fuerza Renovadora son pruebas de que el tratamiento del tema no ha sido el mejor. Carolina Cose, intendenta de Montevideo, también se refirió al caso y remarcó que tiene plena confianza en el accionar del Tribunal de Conducta Política. Fuerza Renovadora